Estamos contigo, no estás solo, estamos contigo. La inocencia se demostrará, la inocencia se demostrará, la inocencia se demostrará. Si tocan a uno, no tocan a dos, si tocan a uno, no tocan a dos, contra su rentación, nuestra solidaridad. Hola, ¿qué ha quedado de sí? ¿Le va a hacer una entrevista? Es que estoy por las palabras. Ya, ya, muy desprecio en él. Dice yo, yo las palabras no. El abogado me parece mal, eh. Bueno, pues... Un señor de la policía y han dicho que la han sacado de internet, que algunas la han sacado de una portada del ABC, pero no podían acreditar. Un poquito leíto. Por eso ya muchas veces me venimos de cuando van a los padres de Sonya y me dejan de la puerta. Es lo que yo creo, que es lo que yo te estoy diciendo. A mi me ha gustado lo que ha dicho y como ha dicho y que ha dicho el abogado. Lo que pasa es que, que hay... La vez pasada, es que eran fotocopias que no tenía que hacer. y esta vez no se acreditaban, no tenían una acreditación de dónde venían. No se fue policía, tenían un sello de la jefatura de policía, pero luego las que han venido aquí no tenían ningún sello de la jefatura de policía y no se lo sabían de dónde vieron. Pero el vídeo, el vídeo que te da por ahí, es una persona personal que ha visto. O sea, del tema político yo no te puedo hablar porque no tengo idea ni no sé cómo funcionan estas cosas. Bueno, a mí esto se me ha hecho pesado y para entender la conclusión que queda al final es que el hecho de estar cubriendo determinadas cosas, y bueno, no he sido yo porque hay más compañeros que también lo cubren, aunque nos haya tocado a Adolfo y a mí, yo creo que ha sido molesto también ver este Nardo, porque hay una represión bastante dura, ¿no? que es a los acostumbrados a que el gobierno español nos diga que estas cosas suceden en Cuba o en Venezuela, pero cuando desde aquí se muestran que estas cosas suceden aquí, pues parece que nos gustan, ¿no? como creo que también me parece un poco coincidencia que esta detención que sufrimos Adolfo y yo hayan coincidido en el tiempo cuando se hacen los escraches, las distintas cosas que a Soraya sale de Santa María, ¿no? Hemos cubierto muchos desahucios cuando parece que en España, ahora mismo que se podemos hablar de ello, nos asustamos tanto y se meten a dos tuiteros en la cárcel porque los menores no pueden ver eso, pero a la vez este gobierno, como el gobierno de Rubalcaba anterior, también ha desahuciado a personas con niños o con menores, ¿no? de meses y de años, entonces esas cosas terminan siendo incómodas y bueno, pues yo creo que al final también de alguna manera se paga un precio independientemente de lo que la jueza sentencionó, lo que es cierto es que hay una parte que hace periodismo, que no es de grandes medios de comunicación pero sí sufre un continuo atosigamiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como se ha demostrado hoy en el juicio y han presentado como diciendo que ya me conocían de hace tiempo y eso, ¿no? como que parece ser que había un seguimiento y también es curioso que hoy hemos podido acreditar que el certificado del Colegio de Periodistas de Cataluña era cierto, era verdadero, no era falsificado como la policía mantenía en la instrucción que yo había falsificado ese certificado, ¿no? hoy se ha presentado la prueba que incluso un policía que han testificado por videoconferencia a ellos decían que yo había falsificado el Colegio de Periodistas de Cataluña y hoy hemos presentado el certificado enviado por el Colegio de Periodistas de Cataluña de que es cierto que yo lo había enviado bueno, muchas gracias a todos y así ya acabo de... la información es importante para todos, ¿no? y la información independiente, la información libre es mucho más importante cuando la mayoría de los grandes medios de comunicación pertenecen a grandes corporaciones las corporaciones que luego tienen las puertas tiratorias, están famosas, ¿no? y lo que sí quisiera dar las gracias por supuesto a todas las personas que me han apoyado mucha gente que ni siquiera conozco en especial también al Sindicato de Periodistas de Madrid que pertenece a la Federación de Sindicatos de Prensa de España y de UNOPAC que desde el primer momento se han posicionado a favor a favor de defender el derecho a la información y a la libertad de expresión y también hay que reconocer por supuesto que a la Asociación de Vecinos de Vicálvaro que era mi barrio cuando se me detuvo y siempre me está a mi lado y todos los vecinos pero también hay que reconocer el trabajo del grupo de Izquierda Unida desde el Parlamento Español con Cayo Lara en el momento de las detenciones que ya se pronunció y le preguntó al Ministerio del Interior en muchas intervenciones en muchas elecciones que ha hecho Javi Cousel lo parlamentario y en el anterior juicio el día anterior la intervención que tuvo Marina Albiol en el Parlamento Europeo a favor de la libertad de información y la libertad de expresión ahora mismo que estamos en un momento que hay mucha política mucha nueva política hay muchos políticos que presumen de modernos o de modernas por tener un tatuaje pero quien en todos los ámbitos se ha posicionado con mucha claridad desde mi punto de vista y no lo digo solo por ser colaborador de Mundo Obrero ha sido Izquierda Unida en el Parlamento Español y en el Parlamento Europeo en todas las que me entero porque yo de mi viernes me llamaron anoche si no, no hubiera venido no yo ya lo digo el apoyo lo he recibido de Izquierda Unida en el Parlamento Español en el Parlamento Europeo en muchas a veces me ha mencionado Javi Cousel que es seguro parlamentario de Izquierda Unida en sus intervenciones y es el apoyo que he recibido y el cual agradezco mucho también de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y de de la Junta Municipal de Vicálvaro también que es el barrio es mi pueblo entonces pues siempre han estado ahí a mi lado siempre han apoyado y hombre se agradece y también a toda la gente que aunque sin conocerme me han estado mandando mensajes o incluso por la calle me han estado al lado Oslo agradecimiento por el asunto que el Asociación Europea inglaterra intervenÓ de nuestra un insulation que nosministra es importante por la Junta de�iva para la Junta de Montenri lo que le han suscrito con proyección como para usted se va a un de